Un buen corte de cabello sin duda te hará ver y sentir mejor, luciendo así mucho más joven y radiante. Razón por la cual muchas de ustedes no se toman a la ligera este tema y buscan un buen profesional para que le dé forma y estilo a su cabello. Sin embargo, elegir el corte ideal no siempre es tan fácil. Y por eso el día de hoy te comparto varias ideas para que puedas escoger el corte ideal para ti. Ideas de cabello corto que te harán realzar los rasgos del rostro. Cortes que aportan movimiento, cuerpo y volumen al cabello. Cortes cortos ideales para todo tipo de cabello, ya sean lacios, crespos o rizados. Las capas cortas en la parte superior del cabello aportan volumen y movimiento. Se pueden combinar ya sea con cortes pixi, cortes bob, cortes con flequillo, cortes en B, en melena media o larga. Haciendo así unos picos texturizados desmechados preciosos que seguro te van a encantar. Si finalmente decidimos hacer un cambio de look, lo importante será tomar en cuenta los rasgos de nuestro rostro y que el nuevo corte nos quite unos cuantos añitos de encima. El corte de cabello en capas cortas es un estilo rejuvenecedor que nos ayuda a ganar volumen y otorga un aire desenfadado. Es un corte de aspecto muy juvenil, ideal para personas bajitas. Otro estilo de corte corto es el bob pulido. Este estilo nunca pasa de moda. Va perfecto en todo tipo de rostro, ya sea este redondo o cuadrado. Es un corte que se lleva más corto en la parte del cuello y se va alargando hacia el frente. Ideal para lucirlo a cualquier edad. Entre los cortes cortos también tenemos el bob recto que va a la altura de los hombros. Así que si no eres fan de llevar capas ni llevar el cabello tan corto, es una opción muy buena para poder llevar el cabello a la altura de los hombros. Ya sea combinado con flequillo recto o flequillo de lado. Utilizado en cabellos rizos o crespos. Luciendo también hermoso en cabellos láseos. Logrando así un look suave y juvenil. No te vayas sin antes dejarme tu dedito arriba para saber si te gustó este video el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones. Nos vemos mis bellas. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Chau chau. Chau.